¿Qué debe de hacer entonces lo que ya les dije? Eliminar carnes y hay alimentos como el tomate, como el tomate verde, el de hoja, que se ayuda muchísimo a nivelar los niveles de glucosa. Hay unos tés, el huereque también es muy famoso, el huereque, el chancarro, la tronadora, estos tés ayudan muchísimo para que el páncreas vuelva a funcionar bien. ¿Qué debe de hacer entonces lo que ya les dije? El barro lo venden en cualquier tienda naturista, le ponen unas 3-4 cucharadas de barro bien copeteadas, hacen una especie como de lodo, primero en un tazón, el barro, agua fría, hacen una especie de lodo. Luego este lodo se lo ponen a la toallita o al pedazo de tela como del tamaño de una tortilla, del diámetro de una tortilla y del grueso de un dedo. Eso se lo van a poner directamente en la rodilla y se lo dejan hasta que se seque unas 3-4 horas y esto todos los días. O sea, esto le va a ayudar, pero no.